Dios te bendiga en esta mañana, bendecida que hizo el Señor. Este devocional lleva como título, Anhela la presencia de Dios. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33 y verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este es un verso que está lleno de poder. La Escritura nos provee inagotables ejemplos de cómo la presencia del Señor reviste de poder a su pueblo que vive para Él. Nadie en la faz de la tierra que no viva para Dios no puede manifestar esta gloria, este poder. Uno de los ejemplos más poderosos de la manifestación de la presencia de Dios es la vida de Moisés. Ellos estaban convencidos de que sin la presencia de Dios en su vida era inútil intentar nada. Muchas veces nos cansamos, nos demayamos, hay frustraciones en nuestra vida. Queremos emprender cualquier negocio, queremos llevar un ministerio, queremos ministrar la palabra de Dios, echar fuera demonios, que la gente se sane. Pero es imposible si no somos portador de la gloria de Dios. A Israel lo único que lo hacía diferente era la presencia del Eterno. Cuando él habló a cara a cara con el Señor, le dijo con valentía, si tu presencia no va de ir conmigo, no nos saque de aquí. Ella estaba diciendo, Señor, si no estás con nosotros, no lo lograremos. Dios, no daremos ni un solo paso a menos que estemos seguros de que estás con nosotros. Yo recuerdo cuando abrimos la congregación, éramos joven en el pastorado. Empezamos con siete personas y empecé a contarle a las personas a los dos meses, a los tres meses. La iglesia empezó a crecer, pero en una ocasión estaba como afanado y el Señor se dio cuenta porque lo sabe todo. Y me dice el Eterno, ¿por qué cuenta a los miembros? Trae mi presencia y yo te voy a traer las multitudes. Mi presencia es la que sana, mi presencia es la que transforma. Mi presencia es la que va a hacerte diferente a lo demás. Moisés sabía que era la presencia de Dios en medio de ellos lo que los distinguía de todas las otras naciones. Lo mismo es para el pueblo de Dios en el ahora. Lo único que nos distingue de los incrédulos es la presencia de Dios con nosotros, conduciéndonos, guiándonos, haciendo su voluntad y a través nuestro. Su presencia expulsa el miedo y la confusión. Estoy ministrando una serie, un espíritu que contagia. ¿Qué es la confusión? Gente que están en un error ahí afuera. Tienen un espíritu de error impresionante, están confundidos. Están cometiendo delito y pecado y dicen que Dios le habla y que lo tiene bendecido. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios no es hijo de Dios. Por eso es que la palabra dice en el libro de Juan 1.12 Y a lo que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. La actitud de Moisés fue nosotros operamos con un solo principio. La única manera para nosotros de ser guiados o gobernados, de batallar y sobrevivir en estos tiempos, es teniendo la presencia de Dios con nosotros. En esta pandemia y en este caos, hablaba con un pastor amigo desde Colombia y me decía que Colombia aparentemente este año no va a abrir. Lo mismo está pasando en la Argentina. La mayoría de personas que no tuvieron filmes con Dios, aquí lo vimos en Estados Unidos, gente que estaban congregados, que fueron limpiados, que su pecado habían desarralgado. En los tres meses que duraron en su casa, se apartaron de Dios. Había algo en esa persona que todavía no había sido entregado totalmente, no se habían rendido delante de él. Cuando experimentamos esa presencia, nos volvemos adictos a esa gloria como Moisés. Cuando su presencia está en medio nuestro, nadie nos puede destruir. No al demonio, hechicero, adivino, brujo, satanista, que pueda venir en contra de ti, si porta la presencia de Dios. Pero sin él estamos desamparados, reducidos a nada. Dejen que todas las naciones del mundo confíen en su poderoso ejército. Carros de hierro y habilidosos soldados. Nosotros no confiaremos en la manifestación de la presencia del Señor. Una vez más te lo voy a repetir. Nosotros confiaremos en la manifestación de la presencia del Señor. Ustedes pueden tener ejércitos, pueden tener pistolas, pueden tener fusiles, pueden tener lo que ustedes quieran. Faraón, esa era la diferencia de Israel. Faraón era el imperio más poderoso, la nación más poderosa, carro de a caballo, ejército. Y fueron diez plagas, la misma mano de Dios que vino contra ello y liberó al pueblo de Israel de la eclavitud. Amada iglesia de Jesucristo, si hay algo que nosotros tenemos que desesperarnos es por la presencia de Dios. Dios le contestó a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El vocabulario hebreo para descanso aquí significa una cómoda, apacible confianza. Dios estaba diciendo, no importa las batallas o prueba que enfrentes, siempre seré capaz de encontrar un tranquilo descanso y confianza en mí. En el Antiguo Testamento está lleno de relatos de las maravillosas bendiciones que vinieron aquellos que tenían la presencia de Dios con ellos. Consideremos los siguientes ejemplos para terminar. Número uno, la presencia de Dios fue tan evidente en la vida de Abraham que incluso los paganos alrededor de él reconocieron la diferencia entre su vida y la de él. Este pagano rey dijo, hay algo diferente en ti, Abraham. Dios está contigo donde quiera que va. Número dos, Dios prometió a Josué que ningún enemigo prevalecería contra él cuando su presencia estuviera con él. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, amada iglesia, podemos ser fuertes y valientes porque confiamos en su promesa de que irá con nosotros en todos nuestro camino. Número tres, Dios dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. La frase tu fuerza se refiere al versículo anterior y el Señor está contigo. Dios está diciendo, amadas hijas e hijos, hay una presencia fuerte en este devocional. Gedeón, hay una fuerza en ti tan poderosa que puede salvar a Israel. Esta fuerza es mi presencia. Aunque desde Gedeón se considerada a sí mismo un cobarde, Dios lo llamó un poderoso hombre valiente. ¿Por qué, pastor? El Señor quería probar lo que una persona puede hacer cuando su presencia está con él. Termino con esta palabra. Busca su presencia, descansa en él y va a derrotar a todos tus enemigos. Dios te bendiga en esta mañana. Comparte este devocional, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita y envíaselo a otra persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.